Bordero del sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. ¿No eres muy locuaz? Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¡Dia! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... Los vi arrastrando a alguien... ...a la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerga? Ni pensando. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡No hay! ¡Mierda! Sí. ¿Adónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. ¿Adónde vas? Recibido, Condor Uno. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor Uno, corto. ¿De acuerdo? Gracias. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes esconder. Puedes esconder. Son mis cosas. Se que está agarrando. 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 ¿Dónde estás? Se que está agarrando. Creo que esto es mío. Se que está agarrando. Por aquí, forastero. ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios. Bienvenido. Bien hecho. Has demostrado toda tu valía. Me han entrado productos nuevos, amigo. Un arma bien ajusta como nuevo. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Aún me quedan artículos. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. Te lo compro casi todo. No está mal. Un placer hacer negocios contigo. Un placer hacer negocios contigo. Bueno, vuelve cuando quieras. No. 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 Veo que has completado una pet... Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Tu punto débil son los tesoros, ¿eh? Sí, esto servirá. Te daré esto cuando tengas espacio. Una sabia decisión. Su munición será capaz de penetrar cualquier cosa. ¿Puedo servirte en algo más? ¡Buen viaje! Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡No puede ser! 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 ¡No puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Estás ahí! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Perdón! ¡Fue sin querer! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diego 45-¡ No! ¡Gracias! ¡ Watch this! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡Mi cuerpo! ¡No me jodas! 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 Puedes correr, pero no te puedes esconder ¡El forastero! ¡No puedo! 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 ¡Gracias! 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 Tu sangre ha aceptado el regalo. ¿Un regalo? ¿En mi sangre?